Pero además de eso, en las informaciones que nosotros hemos estado viendo y lo que hemos venido sintiendo y parpando en la población, nos dicen a nosotros que la fuerza del pueblo hoy logró algo que era impensable. ¿Qué pasó? Lo primero es que su líder, el presidente Fernández, en todas las encuestas a las que nosotros hemos tenido acceso, está siempre por encima de 31 a 32% de intención de voto. Doctor, ¿qué pasa? Y el presidente de la República está ubicado, estático, entre un 41% y un 40%. Es decir, ya hay una diferencia de menos de 10 puntos entre el presidente Abinader y el presidente Leónel Fernández. Y te voy a explicar por qué yo pienso que está ocurriendo eso. Y en adición a eso también, de partido a partido, el partido de gobierno no llega al 40% como partido. y el viejo partido, el partido, el PLD, está ahora mismo descendiendo de su simpatía. Es increíble como ese partido de un 57% que tenía en octubre del 2020, en 2019, está ahora mismo bajando a un 25 o un 26%. Y la fuerza del pueblo tiene entre un 23 y un 24%. Es decir... O sea, ustedes están casi parejos con los partidos. Estamos en el margen de error. En el margen de error y subiendo. Y en los próximos días la fuerza del pueblo se va a seguir fortaleciendo. Y en los próximos días la fuerza del pueblo se va a seguir fortaleciendo.